Mimi y Rodolfo se enamoraron nada más conocerse, en París, en 1830. Hoy vuelven a hacerlo en un escenario completamente diferente, la nave de esguaces foro de Burgos. Nunca hubiéramos pensado representar la bohème de nuestra versión ópera-garaje dentro de una nave de esguaces foro. Y la verdad que ha sido todo un acierto, porque las condiciones acústicas y las condiciones técnicas son espectaculares. Sin embargo, las características del espacio imposibilitan el acompañamiento de un coro o de los instrumentos originales para los que se escribió la obra. En este desguace solo suenan los acordes del piano. Respetamos íntegramente el texto y la música de Puccini, en este caso, de la bohème, pero realmente nuestro maestro musical es Borja Mariño, al piano. La bohème es su primer título ópera-garaje, un nuevo punto de vista mucho más contemporáneo con una ambientación underground que, lejos de atraer solo al público joven, ha captado la atención de una audiencia amplia y renovada. Al fin y al cabo es acercar la ópera a nuevos espectadores, acercar la ópera a espacios alternativos y conseguir, incluso aquellos que no hayan ido nunca a la ópera, que vivan una experiencia muy diferente de escuchar ópera en un espacio tan singular como es un desguace. Una adaptación libre para disfrutar de la ópera como nunca antes se había hecho. La ópera como nunca antes se había hecho. La ópera como nunca antes se había hecho.